¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Guardaré mis sentimientos y me iré lejos de ti Mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!